Dejad que los niños vengan a mí. No, Juan Camilo, cuando dicen palabra de Dios, ya se te olvidó, se dice, yo creo que los niños sí se acuerdan, gloria. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso, muy bien. Entonces oigamos el Evangelio y lo que hoy nos tiene para decir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Del Santo Evangelio, según San Marcos, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices. Hay un solo Dios y no hay otro afuera de él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas tus fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Juan Camilo. ¿Entendiste del Evangelio? Sí, pero me pareció que tengo unas preguntas. Me parece muy bueno cuando nos hacemos preguntas. Quiere decir, ¿qué le preguntamos al Evangelio? Que le preguntamos al Señor, ¿qué nos quiere decir el Evangelio? Para poderlo entender bien, ¿no es cierto? Primero poner mucha atención. Luego tratar de entenderlo. ¿Qué dice el Evangelio? Y luego, ¿qué me dice a mí? Eso, luego, ¿qué te dice a ti? Pero no nos quedamos en eso, sino que también hacemos un ratico de oración. Eso se llama, ¿sabes cómo? La lección, lección divina. ¿Y de qué? No, lección divina. Ah, qué bueno, yo no sabía. Oye, tío. A ver, ¿qué? Yo no entendí qué, porque ese señor era tan bobo. ¿Por qué, cómo así que bobo? Sí, porque él sabía. Ah, ya entiendo. ¿Para dónde vas? Él sabía. Sabía lo que estaba preguntando. Sí, pero yo creo que era que le quería poner una trampa a Jesús. ¿Una trampa? ¿Por qué una trampa? Porque le estaba haciendo una pregunta re boba. Ja, ja, re boba. Mira, Juanca, lo que pasa no es que le pusiera una trampa a Jesús, sino que los fariseos habían puesto muchos, muchos, muchos mandamientos. Seiscientos y tantos mandamientos había. Uy, tantos. Y entonces, este hombre sí quería ser bueno. Quería de verdad saber. Preguntaba porque quería saber cuál es lo más importante, cuál es el mandamiento más importante. Pero él sabía. ¿Por qué tú dices que él sabía? Porque Jesús le dijo, ¿qué lees en la Biblia? ¿Qué dice ahí? Ah, muy bien. Y él contestó. ¿Hanarás al Señor tu Dios? ¿Cómo? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser y al prójimo. Con a ti mismo. Eso, eso. Entonces, él contestó bien y le dijo, mira, no es un mandamiento son al tiempo dos. Por eso digo que le iban a poner una trampa. ¿Por qué trampa? Porque si decía que era uno, que era el más importante, ¿cuál era? ¿El más importante? Ah, si decía que era el más importante, el amor a Dios, entonces, o el más importante, el amor al prójimo. Eso, eso. Ah, sí, sí, bueno, muy inteligente, Juanca. Pero no era tanto para ponerle una trampa en esta ocasión. Ah, no. No, no, no. Era porque de verdad, él quería saber qué era lo más importante. Y yo creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Queremos saber siempre qué es lo que Dios quiere, qué es lo más importante de vivir. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ambas cosas, las dos inseparables. Eso es lo que hay que predicar. Chao, pues. Nos vemos el próximo domingo. Dejad que los niños vengan a mí.